por la invitación a todas las autoridades de la Universidad de las Américas. Bueno, a Carlos un gusto verlo nuevamente y fundamentalmente agradecerle a las y los participantes de los distintos centros de atención primaria que participan de este programa de formación. Sé que tengo 40 minutos, si no me equivoco, para poder hacer esta presentación. No tengo una conexión muy estable, así que si en algún minuto me llevo a caer, les voy a pedir que me esperen unos minutos para poder volver a conectarme. ¿Ya? Lamentablemente es así. Bueno, voy a compartir una presentación que he preparado para ustedes. Ustedes me dirán si es que esta se ve. Si la pueden observar. ¿Se ve? Perfecto. La voy a mostrar un poco más. Bueno, como decía Nicole, en este módulo mi objetivo es presentarles algunos elementos, tanto de marco general, de características conceptuales, sobre la comunicación de riesgo en salud. ¿Qué es lo que define a la comunicación de riesgo en salud? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué elementos tenemos que considerar cuando queremos desarrollar estrategias que aborden la gestión de riesgos desde la comunicación? Y por cierto, voy a cerrar la última parte de la presentación, si el tiempo me cansa, con alguna discusión con respecto a planificar en comunicación en salud desde esta perspectiva de la pregunta por los riesgos. Ustedes se dan cuenta por qué es importante la planificación a lo largo de toda la trayectoria de estos 40 minutos que tenemos en conjunto y por eso decidí cerrar con ese componente. Lo primero que me gustaría plantear es que cuando hablamos de comunicación de riesgo en salud tenemos que situarlo en la pregunta por la comunicación y salud. Y hay varios elementos que debemos considerar. La comunicación y la salud, tanto en su reflexión teórica como en su reflexión teórica como en sus dimensiones aplicada, no podemos observarla como si fuese un espacio propio de un lugar de un especialista. Muchas veces asociamos la pregunta por la comunicación y salud, la gestión de las comunicaciones que debe realizar un equipo profesional, periodistas principalmente, capacitado, entrenado para este tema. Sin lugar a dudas, cuando nosotros hablamos de comunicación y salud estamos hablando de las distintas posibilidades que nosotros tenemos para poder, en el fondo, reconocer necesidades de información, de conocimiento, de orientación para una población específica o general. Y esto requiere observarla como un lugar de encuentro de múltiples saberes, es decir, eminentemente interdisciplinario. Sabemos también que la comunicación y salud no es un lugar neutro, sino que está lleno de tensiones y negociaciones. Se incorporan elementos, como bien decía Juan anteriormente, de características de recursos. Pensamos habitualmente también en dimensiones operativas de cómo gestionarlo, que obliga a tomar decisiones. Está planteado siempre un lugar organizacional, lo cual implica observarnos dentro de aquel espacio complejo en el cual nosotros tomamos decisiones, tanto en el ámbito de la promoción, de la prevención y de la atención en salud, etcétera. Y esto tiene también componentes políticos y énfasis de orientaciones de niveles más macro, propios también del contexto sociocultural en los costos de los cuales nosotros nos situamos y podemos intervenir. Pero quizás lo más interesante es que cuando hablamos de comunicación y salud, siempre vamos a tener presente que es un campo donde se intersectan múltiples procesos, prácticas, estrategias, ¿cierto? También en distintos niveles, ya sean estos individuales, grupales, colectivos o mediáticos, que trabajamos siempre desde el lugar de lo simbólico. Es decir, todos estos procesos, estas prácticas, estrategias, están vinculadas a la producción de sentido. ¿Por medio de qué? De discursos sociales que en nuestro entorno compiten constantemente en la generación de una realidad sobre el bienestar, lo sanitario, la vida, la vida de calidad, como decía Juan, el desarrollo humano, entre otros. Yo creo que es importante este marco para poder plantear que cuando hablamos de comunicación y salud, podemos vincularla a nuestra práctica cotidiana, podemos vincularla a nuestro quehacer en la relación usuario-paciente-profesional-especialista, podemos vincularla a estrategias de características más masivas, recubriendo lo mediático, podemos relacionarla con la educación y como habíamos visto antes también con la alfabetización de salud, etcétera. Pero el énfasis está dado en el sello que tiene la comunicación, que es el abordaje desde la producción, ¿cierto? De sentidos que generamos y que ponemos en circulación para una recepción altamente contextualizada y que al mismo tiempo compiten con otros discursos sociales que constantemente participan de nuestras esferas de lo público en relación a estos elementos del bienestar, lo sanitario, la vida, el deseo humano, etcétera. ¿Por qué entonces podríamos hablar derechamente de este vínculo, no? Este vínculo entre comunicación y salud. Primero, porque la comunicación por su naturaleza es relacional. La comunicación no puede empezarse sin un otro, sin una otra, sin un otro. Y por lo tanto, visto desde allí, de esta pregunta, por la interacción entre múltiples sectores recorriendo a los simbólicos, nos ponen en relación el sistema sanitario, los sujetos, las comunidades, en ámbitos complejos, como ya hemos visto, la promoción de la salud, la prevención, la atención y, por cierto, como está destacada, la gestión del riesgo. Es importante mirar que la comunicación, por lo tanto, es un proceso que se gatilla recurriendo a prácticas, herramientas, estrategias, ¿cierto?, en niveles micro, meso y macro y que se vinculan con lo sanitario producto de esa constante relación entre estos múltiples actores para abordar estas preguntas que ya en el módulo anterior ya hemos visto en términos de la promoción, la prevención, la atención y, en específico, como hablar hoy día, la gestión del riesgo. Entonces, ese es un primer elemento interesante con respecto a la relación entre comunicación y salud. Lo segundo es que quienes trabajamos, investigamos, ponemos en práctica a la comunicación, nosotros constantemente estamos recorriendo, como les comentaba, a lo simbólico. Y desde allí, ¿en qué esfera nos movemos en esa producción de lo simbólico o en esas propuestas de sentido que gatillamos y que hacemos circular en contexto de resección? Pues bien, permite establecer distinciones sobre aquellos sentidos sobre la salud de la enfermedad, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder incidir en la construcción de una realidad insuficiente del bienestar común, tanto en las dimensiones físicas, mentales y sociales. ¿Por qué quiero despejar la pregunta por lo simbólico en relación a lo material? Porque muchas veces ocurre que cuando gestionamos la comunicación, pensamos que vamos a resolver problemas sanitarios a través de la comunicación. La comunicación, lamentablemente, no tiene un poder mágico para poder transformar todo aquello determinante que participan en estas construcciones de sentido sobre el bienestar. Es una dimensión, una dimensión significativa, importante, sobre la cual nosotros intervenimos, pero que refiere estrictamente a la producción de sentido. Otro elemento importante, que cuando hablamos de comunicación y salud, vamos a estar hablando permanentemente de una comunicación estratégica, orientada a fines. Estamos pensando que al momento de gatillar un proceso que recurre a lo simbólico para generar una condición de cambio, estamos pensando en una dimensión estratégica. Y ese cambio lo podemos observar tanto a nivel individual, grupal, comunitario, social, ¿cierto? Y a nivel de algunos campos más de especificidad donde podemos generar esas condiciones de incidencia, como pueden ser las creencias, las actitudes, las prácticas, los hábitos, entre otros. Y por último, también, al participar de lo público en la comunicación, o en su dimensión, ¿cierto?, que gatilla este proceso, ¿no?, de interacción con otras, otras, porque constantemente también nos vamos a hacer cargo de la discusión sobre el poder, las relaciones sobre lo público y lo privado, ¿cierto?, en términos, estrictamente también políticos, de reducir o ampliar en su defecto las brechas de acceso a la salud de determinado grupo, su reconocimiento, la legitimidad de determinada poseería, la presencia de distintos discursos, ¿cierto?, y la voz pública de los múltiples actores, ¿ya? Es decir, si nosotros hablamos de comunicación y salud, también estamos pensando en la intervención y en la generación de este cambio en un nivel de construcción de sentido mayor que tiene un componente político en función de estos elementos que les he reseñado. Si tienen alguna pregunta, comentario, por favor, me la pueden hacer a través del examen. Como suele suceder en el campo de la comunicación, en cualquier tipo de ámbito donde nos movemos a la comunicación, siempre las dimensiones aplicadas nos anteceden a la reflexión intelectual. Por lo tanto, nosotros siempre reconocemos que hay trayectorias aplicadas previas a la reflexión. Nosotros podemos encontrar, digamos, experiencias de comunicación y salud de largo plazo. Podríamos hacer un interesante relato de cómo fueron las campañas de vacunación en el siglo XIX, por ejemplo. Tan interesante, hay un debate delante del gobierno de Almacea sobre el rol del Estado de la promoción de la vacunación recurriendo a medios. Y si esto en el fondo incidió o no en la autonomía de los sujetos o era efectivamente parte de lo que hoy llamaríamos una política pública, ¿no? Podríamos encontrar antecedentes infinitos. Y hay antecedentes también que nos permiten decir que constantemente hemos estado preguntándonos por esta convergencia. Constantemente nos preguntamos, históricamente, desde cuando un médico o una enfermera o un enfermero o una médica o cualquier profesional de la salud se enfrenta a un otro, a una otra, a un otro, para poder comunicar malas noticias. Eso lo vivimos cotidianamente. Es decir, no es que estemos ahora tratando de instalar algo. Nuestra vida cotidiana, nuestro antecedente histórico, aquella práctica habitual con la cual nosotros generamos una interacción con un otro, es ya en sí misma comunicación. Y si está orientada al bienestar, a la pregunta por el bienestar físico, psíquico, ¿cierto? Material de las personas. Y nos hacemos la pregunta desde ahí en los sanitarios, vamos a estar hablando de este campo, ¿no? Lo que interesante de todo esto es que también el cambio paradigmático en la salud, del modelo biomédico tradicional de la medicina, cuando se incorporaron las variables psicosociales, nos permitió ampliar esta reflexión y generar propuestas a nivel de modelos más sustantivas para poder, en el fondo, consolidar estas teorías, métodos y prácticas que permitieron tanto mejorar la ejecución como la investigación en este campo, ¿no? No voy a ahondar mucho en esto, simplemente quiero que miren la amplitud y desde dónde se sitúa la comunicación de riesgo. Porque tenemos, casi por cada autor, tenemos algún enfoque sobre la comunicación y salud. Son muy variados, pero podemos reconocer también algunos ámbitos sobre los cuales nosotros incidimos. Creencias y actitudes, lo volcamos principalmente cuando nos hacemos cargo de la comunicación y salud, observada en la relación intrapersonal. ¿Qué ocurre con el cambio individual de los sujetos de las cosas? Si le da el cambio individual, es de lo simbólico nosotros queremos generar una modificación en este ámbito. Cuando queremos ver las dinámicas relacionales que pueden existir entre los sujetos, porque nosotros digamos interpersonal, en las relaciones grupales o comunitarias, cuando queremos utilizar enfoques de aprendizaje social o de cambio social, un modelo participativo, donde la pregunta por la salud y el bienestar está anclada en esas redes. También en el nivel mediático, lo podemos ver de la difusión de innovaciones, ¿cierto? La gestión de crisis, como vamos a hablar un poco más adelante, justamente ad hoc al campo de los riesgos, hasta el marketing social que podemos observar en algunas campañas. E incluso a nivel organizacional, como lo plantea también Juan, en términos, ¿cierto? De la preocupación de una organización al momento de querer abordar la comunicación de la salud como un ámbito propiamente estratégico, ¿no? Interesante que esto no se da en forma segmentada. Cuando nosotros hablamos de comunicación y salud, siempre estamos relacionando estos niveles, podemos recurrir a múltiples enfoques, podemos trabajar de manera convergente estrategias derivadas, ¿cierto? A partir de estos distintos niveles de intervención y, por lo tanto, no ser excluyente. Y desde allí, desde dentro de esta lógica, es donde me gustaría conversar sobre la comunicación de riesgos en salud. Porque es un ámbito específico dentro de la comunicación y salud que tiene sus características particulares. Y cuando nosotros hablamos, para ir despejando otro tipo de miradas con respecto a la comunicación y salud, cuando nosotros queremos hablar de comunicación de riesgo, lo primero que tenemos que observar es que estamos mirando situaciones, aconteceres que inciden, ¿cierto? En las posibilidades de desestabilización de las condiciones de bienestar de esta población. ¿Y por qué pongo entre paréntesis? Porque, como ahora me adelante, cuando hablamos de riesgo, hablamos principalmente de cómo determinadas poblaciones perciben esas situaciones, esos aconteceres que pueden desestabilizar sus condiciones de bienestar. Esto puede darse en situaciones de emergencia, quizás en un brote epidémico, puede efectivamente observarse desde allí, o más permanentes, cuando hablamos derechamente de crisis sanitaria. ¿No? Y es un elemento importante que tenemos que considerar, porque efectivamente un elemento importante es justamente en la comunicación de riesgo cómo observamos esas situaciones y dichas percepciones en un mecanismo siempre anticipatorio, observando los contextos. Y, por cierto, como dice el segundo punto de esta lámina, reconocer las condiciones de vulnerabilidad de dichas poblaciones antes, durante y después de la gestión del riesgo específico. Porque, en primer lugar, no todas las poblaciones han sido vulnerabilizadas de la misma manera frente a distintos riesgos. Y, por otro lado, los riesgos y las percepciones con respecto al riesgo ¿sí? varían en el tiempo. Podríamos poner un ejemplo ya con esto, lo voy a solo anunciar porque lo quiero trabajar más adelante, lo que fue la emergencia del VIH-Sida en la década de los 80. Aparece como una emergencia sanitaria, ¿cierto? Una alerta en términos de una aparición, ¿cierto? de un nuevo virus. Eso genera condiciones particulares de riesgo para determinadas poblaciones prioritariamente, pero riesgos también que trascienden a otras poblaciones donde la escala de dicho riesgo varía, pero si lo miramos temporalmente, también hoy por hoy el riesgo permanece, pero las condiciones contextuales, biopsicosociales y materiales han variado. Desde la primera, pero lo voy a poner como ejemplo desde el VIH-Sida, desde la pregunta por la accesibilidad, por la no accesibilidad de un tratamiento, ya sea por no existencia o porque el sistema sanitario no proveía, ¿cierto? la terapia antirretroviral, pues bien, eso tenía una correlación directa con la percepción de riesgo que puede existir en esa época para un determinado grupo en particular, ¿cierto? Principalmente las personas LGBTI o más, pero por otro lado también para la población en general. Hoy por hoy tenemos otro contexto distinto, tenemos accesibilidad a los tratamientos, tenemos tratamientos que son eficaces y eficientes si existe adherencia, ¿cierto? de la población que vive con VIH tenemos mecanismos como el PREP y una generación que ha visto que el riesgo ha variado porque se ha instalado en un discurso público la idea de la cronicidad. Se reduce la percepción de riesgo en función de la muerte, ¿cierto? Y por lo tanto se normaliza de alguna u otra manera principalmente los segmentos más jóvenes, ¿cierto? la posibilidad de la sobrevivencia a partir del acceso a los tratamientos. Pero de eso no hable otra pregunta. Bueno, pero la persona sigue adquiriendo el virus, ¿no? El riesgo permanece, varía la percepción. Y el peligro que vamos a conversar más adelante de otro concepto importante en la comunicación de riesgo sigue estando. Sigue estando particularmente en dichas poblaciones con la feminización de la pandemia, etc. No sé si me entienden un poco estas tres láminas. Tenemos tres puntos de la lámina donde en el fondo quiero explicar la condición dinámica de lo que estamos conversando. Espero que sí. Si no, me lo preguntan. Uno siempre tiene que tener en cuenta que justamente por la característica dinámica de lo que estamos conversando en términos de gestión de riesgo visto desde la comunicación es que por mucha caracterización de riesgos y peligros que podamos observar en las condiciones ya vistas de la mía entre nunca vamos a poder administrar todas las variables y vamos a ver más adelante cómo la comunicación de riesgo tiene un riesgo en sí mismo que es algo que tenemos que gestionar también. No podemos gestionar todas las variables. Lo interesante acá es que cuando nosotros pensamos en poner en práctica en ejecutar un plan de comunicaciones orientado a los riesgos en salud anticipamos y actuamos sobre la base de evidencia dentro de un marco racional de opciones. Y por lo tanto la comunicación de riesgo está constantemente pensada como un proceso complejo donde interactúan medios de comunicación de todas formas de comunicación profesionales plataformas de redes sociales liderazgo de la opinión pública en fin autoridades un nivel muy central y lo hemos visto en la gestión de la pandemia expertos profesionales y gestores de salud con esto los quiero a ustedes convocar también a la reflexión sobre su lugar en la atención primaria en lo que implica la gestión de la comunicación de riesgo particularmente de un ámbito local que es donde se senten tenemos que entender que el riesgo siempre es un concepto abstracto distinto a los peligros los peligros son mensurables los peligros permiten tener evidencia con respecto a alguna situación que genere una amenaza y que pueda ser administrada el riesgo como tal tiene una característica más abstracta y por eso se relaciona directamente con la percepción y esa percepción del riesgo que vamos a montar en un recto más va a depender de lo que podríamos llamar variables interseccionales no todo el mundo va a percibir el riesgo de la misma manera la experiencia la trayectoria biográfica van a ser un elemento determinante a considerar la edad el nivel educacional el género hoy en Chile es muy importante la pregunta por la procedencia por el provenir lo que podemos llamar las migraciones ¿no? todos estas variables interseccionales forman un imaginario de la situación como les comentaba al inicio ¿no? que puede desestabilizar este bienestar esta pregunta por el bienestar y que constantemente es informada por distintos medios y cuando hablo medios no piensen solamente en los medios de comunicación profesionales insisto también las redes sociales también los whatsapp también lo que implica el trabajo de ser comunitario que nosotros ejecutamos ¿cierto? desde la fiche hasta lo que nosotros intervenimos en el espacio propio del consultorio todo eso es un medio para por lo tanto como puede ser percibido ese riesgo ¿cierto? va a ser gestionado también por dichas plataformas ¿ya? otro elemento importante que cuando nosotros pensamos en esta relación del riesgo con la percepción nosotros en la base reconocemos la importancia de la gestión inclusiva del riesgo no podemos obviar a quienes son nuestros receptores nuestras audiencias nuestros públicos si no los consideramos desde un marco de participación ciudadana y tenemos que en toda gestión del riesgo comunicacionalmente hablando tenemos que reconocer la demanda de participación ciudadana en la gestión comunicacional de estos riesgos ¿no? reconociendo ante todo que el bienestar subjetivo lo que hemos estado hablando durante estas primeras láminas implica ciertos componentes emocionales cognitivos ¿cierto? que de alguna u otra manera inciden en las actitudes en la práctica de representación en el intercambio de significados ideas afectos que organizan y regular prácticas sociales y la capacidad que tengan los mismos sujetos y sus grupos de referencia en términos de agencia es decir la capacidad que tienen aquellos que nosotros podemos ver como público como audiencia ¿cierto? también para incidir en los procesos de gestión de riesgo ¿no? para la elevación de su bienestar subjetivo y esto es importante y lo destaco en un ejito porque cuando nosotros hacemos una mala comunicación de riesgo puede ser en sí misma una amenaza en la vida y bienestar de la población esto es un elemento muy importante yo lo defino como el riesgo del riesgo es la comunicación del riesgo ¿ya? abordamos riesgos nos hacemos cargo vamos a ver cómo nos hacemos cargo de aquellas situaciones que pueden desestabilizar las condiciones de bienestar percibimos esos riesgos de manera disímila en función de nuestras características ¿cierto? biopsicosociales con las cuales nosotros construimos sentidos posibles sobre dicho bienestar pues bien si una comunicación de riesgo por ejemplo no observa dichas percepciones puede efectivamente incrementar el miedo en una fase como el más adelante que lo que requiere es mayor estabilización y confianza pensar que por ejemplo la gestión del miedo que es un tipo de percepción que pueda existir en función de los riesgos es la mejor carta la mejor herramienta para poder abordar una comunicación en salud puede ser altamente contraproducente entonces si nosotros o el exitismo por ejemplo cuando nosotros hemos visto en algunos discursos públicos y lo vimos en algunos momentos durante la gestión de la pandemia donde gran parte de la información estaba asociada al exitismo de la vacunación sin desmerecer en un caso que la vacunación puede haber sido exitosa en sumasividad bueno eso genera un efecto también de reconocer que las medidas preventivas básicas sean consideradas como secundarias como irrelevantes como poco pertinentes a determinado grupo de la población y eso puede generar condiciones de mayor incremento en la tasa de adquisición del virus por eso es importante que la gestión de la comunicación de riesgo observe este carácter dinámico monitoree permanentemente cómo son dichas percepciones cuál es la variación de dichas percepciones y desde esa evidencia fundamental establecer estrategias que permitan en el fondo generar estas mejores condiciones de bienestar desde el trabajo con lo simbólico para nosotros un elemento central es lo que nos propone Peter Shatman a partir de observar las estrategias de comunicación en relación a peligros y riesgos en estas condiciones dinámicas no fijas son dinámicas lo voy a poner también con el tema del VIH la percepción de riesgo en la población más joven suponía cierto no solamente los criterios que conversábamos antes en términos de que ya la amenaza mayor el peligro mayor era la mortalidad efectivamente con los tratamientos esto se ha reducido pero se invisibilizaron las otras enfermedades de transmisión sexual la otra ITS y hoy por hoy tenemos un mayor peligro al no uso del condón como mecanismo de primera entrada de la prevención cierto que las personas más jóvenes adquieran estas otras infecciones de transmisión sexual darían constantemente constantemente y esa es una dinámica que tenemos que estar constantemente observando en la comunicación de riesgo ¿qué nos plantea Sandman en relación a esto? observar peligros y percepciones peligros que efectivamente en su dimensión mensurable va sobre basado en la evidencia cierto que nos pueda entregar la información sociosanitaria y lo que la gente percibe con respecto a esto y que nos encontramos con más o menos cuatro dimensiones relevantes para para poder tomar decisiones de cómo abordar una estrategia de comunicación peligro alta y percepción baja los sujetos aparecen o se reconocen a sí mismos como indiferentes pese a la evidencia ¿qué harían ustedes allí en el escenario? ¿alguien me podría comentar? por favor ¿nadie? ¿ningún ejemplo? ¿aló? sí por favor ¿se escucha? se escucha ya oye me estaba acordando se escucha bien ¿no es cierto? se escucho perfecto ah ya ok bueno me hace mucho sentido el tema el ejemplo que estaba planteando respecto del SIDA efectivamente bueno yo soy enfermera de profesión y egresé en los 80 y claro fue un tema del SIDA en términos de la atención directa con los pacientes versus hoy día lo que me ha tocado vivir en un contexto pandémico en donde obviamente el tema de las redes sociales contribuyó harto en el trabajo en la atención primaria para minimizar un poquito la angustia de la comunidad y cómo efectivamente nos pudimos conectar con ello pero también ha sido como un arma de doble filo también el uso de los whatsapp de las redes sociales en general ¿ya? y yo creo que ahí como trabajadores de la salud efectivamente nos ha costado manejar estas herramientas en un contexto de entregar información porque nosotros la usamos yo la uso para informarme ¿ya? o me relaciono más bien con mis más cercanos en un contexto más bien familiar ¿ya? o de amistad pero de comunicación creo que ahí hay una tremenda falencia en los equipos de salud ¿cómo comunicar? ¿cómo enfocar eso que yo tengo acá para que el otro lo perciba efectivamente como un riesgo como un peligro creo que ahí hay una tremenda brecha porque a nosotros puntualmente lo que nos pasó terminamos siendo finalmente un recogedor de solicitudes respecto de la agenda o de las prestaciones que nosotros atendemos tenemos en el CEFAM más que este sentido de comunicación ¿ya? entonces en vez de venir para acá y solicitar tu hora y tu evaluación terminamos siendo una agenda virtual ¿ya? y ahí estamos al debe y nos ha dado vuelta cómo mejorar el transmitir información pero no información que lo podéis leer en un cartel en el diario sino que información desde el equipo que está instalado aquí en el lugar Pertinencia ¿qué es? Criterio de pertinencia lo vamos a revisar más adelante súper importante lo que estás planteando ¿y por qué esta propuesta de Sandman es tan operativa y puede ayudarnos justamente a tomar esas decisiones de comunicación que tú planteas? porque estoy observando la dimensión empírica que está detrás de cuál son esas condiciones de peligro y cómo la gente ha construido un sentido en torno a ese riesgo entonces muchas veces nos encontramos donde el peligro es alto y la percepción es baja por ejemplo esto lo podemos ver al inicio de lo que ocurrió en la pandemia del COVID había un peligro inminente había una alerta a nivel global a nivel global sobre lo sobre lo que estaba ocurriendo con el SARS-CoV-2 pero aquí en Chile había una percepción baja al inicio por eso esto es dinámico esto varía en el tiempo es un ciclo en el cual uno aborda la comunicación de riesgo y qué tenemos allí a sujetos que son indiferentes pese a la evidencia por más que en el fondo yo establezca la información pura y dura en tal parte ocurrió esto el primer brote salió de aquí y se fue para Europa nosotros tenemos que construir ahí un aumento de la percepción de riesgo si el peligro es alto y la percepción es baja tenemos que elevar la percepción de riesgo y el riesgo implica gestionar información para esa etapa específica que diga bueno pero esto no todavía está en una fase de investigación tenemos que cuidarnos con medidas preventivas que tenemos que adquirir rápidamente porque esto al llegar a Chile al no haber un tratamiento aún estoy diciendo la primera etapa de la pandemia tenemos que reforzar las medidas preventivas que se transformaron tempranamente en un estándar y garantizar cierto en esa primera etapa lo estoy poniendo con este ejemplo cierto como la evidencia donde el sujeto es indiferente a esta a este peligro ¿no? y la percepción es baja pues bien en el fondo elevar la difusión de la evidencia a la luz del cambio que se requiere para su propia protección elevar la percepción de riesgo entregando herramientas de información de mecanismos preventivos lo primero lo primero ¿qué ocurre cuando el peligro es bajo y la percepción es alta? la gente está sobretemorizada se instala un discurso del miedo las vacunas los movimientos antivacunas nosotros competimos con discursos sociales en la gestión del riesgo comunicacionalmente en Chile por suerte no tuvimos instalado un discurso antivacunas tan fuerte por lo menos el resultado evidencia que no por la tasa de vacunación que hemos tenido efectiva digamos no solamente en el marco del COVID sino que también en los otros procesos de vacunación vacunarse el acto de vacunarse presenta un peligro bajísimo pero existen algunos segmentos de la población por eso siempre caracterizar el grupo objetivo no todos tienen construcciones de sentido sobre su bienestar de manera homogénea por ahí este grupo ha temorizado donde hay un discurso del miedo en crecimiento donde planteaba por ejemplo Juan participa en la infodemia pues bien garantías confianza reducción de incertidumbre seguridad seguridad institucional como mecanismo propio de la construcción de la gestión del riesgo en términos de estrategia ¿qué sucede en un escenario donde el peligro es moderado y la percepción es moderada del riesgo? Constantemente los sujetos van a estar en alerta va a haber una demanda de información relativa lo interesante es que en ese momento cuando yo caracterizo que los peligros son moderados y la percepción también es moderada nosotros podemos establecer las alianzas necesarias para poder enfrentar un cambio que se orienta hacia una crisis es el momento de la conversación es el momento del diálogo de la articulación de actores de la generación de alianzas ¿ya? es la que en el fondo es el momento en el cual permite consolidar aquella aquel sostén de actores vocería ¿cierto? involucrados que puedan abordar una comunicación de riesgo a largo plazo ¿no? a medio largo plazo y el peligro alto y la percepción alta del riesgo ¿cierto? es quizá la más evidente que ustedes conocen donde encontramos una población altamente perturbada confusa donde los niveles de incertidumbre han aumentado donde posiblemente están compitiendo en esta construcción de sentido colectivo del bienestar múltiples propuestas de sentido ¿cierto? va a existir una alta demanda de información y donde viene el riesgo del riesgo la desinformación si yo caracterizo peligros altos percepción alta del riesgo como contrapartida y más aún en el mundo en el cual nosotros nos encontramos donde las redes sociales son principalmente el mecanismo de consumo de información más sistemático en nuestra población tenemos que ir contrapesando esos múltiples discursos y establecer estrategias que permitan dar garantías de seguridad de control de gestión ¿cierto? de gestión sanitaria del sistema sanitario en su conjunto y estando alerta al momento de responder frente a las desinformaciones todo esto se cruza pensando en la en la reflexión inicial de lo que implica una comunicación de riesgo es siempre observar en qué etapa estamos estamos en una etapa de alerta estamos en una fase de emergencia es decir algo una situación ha cambiado el continuum de cómo en el fondo esta este acontecer se han dado y se genera una variación importante sustantiva que puede alterar estas condiciones de bienestar de los sujetos y la sujeta estamos en una fase de recuperación hemos pasado ¿cierto? durante la gestión del riesgo y particularmente una situación de crisis ¿cierto? y estamos en una etapa de recuperación donde tenemos que reforzar cierto determinado mensaje que apelen a en el fondo sostener esa recuperación a lo largo del tiempo está en una fase de evaluación etcétera todas ellas no son excluyentes en un proceso de gestión del riesgo y como ustedes ven cuando estemos discutiendo sobre planificaciones que alcanzamos por el tiempo todas ellas van a orientar una planificación mucho más situacional estratégica pero situacional abierta a las variaciones del contexto y generando adaptaciones en función de la correlación entre percepciones de riesgo ¿cierto? y condiciones específicas de los peligros ¿ya? ¿se entiende algún comentario comentario ¿nada? ¿nada de nada? bueno ¿qué elementos tenemos que considerar como base ya en términos más operativos ¿no? en función de nuestro tiempo en relación a una correcta una adecuada gestión de la comunicación de riesgo lo primero confianza yo creo que uno de los grandes puntos a favor que tenemos aquí en Chile es que la institucionalidad de salud independientemente de las variaciones que pueda en el fondo existir en virtud de los distintos gobiernos y sus distintas autoridades existe una confianza en el sistema hay una confianza en la instrucción ministerial además eso nosotros lo hemos podido detectar yo trabajé en la ley de alimento y en el etiquetado de alimentos principalmente y en la estrategia comunicacional que significó instalar el concepto de sellos de advertencia la certificación ministerial da garantías de algo todavía en nuestro país eso puede ser móvil puede variar el tiempo puede tener distintas realidades locales pero tenemos que observar nosotros antes de abordar una comunicación de riesgos donde están esos marcos de confianza esos marcos de confianza están en la institucionalidad completa de salud que digo que en mi percepción está bastante consolidada aquí en Chile está anclada en los liderazgos locales está anclada en el vínculo particularmente anterior temprano de los equipos de salud con sus territorios y sus comunidades está dada esa confianza por los antecedentes que la evidencia nos permita para tomar decisiones de salud etcétera tenemos que reconocer un marco de confianza en todos estos distintos niveles como la confianza es asimétrica y lo planteamos desde ya en esta perspectiva pues y nos enfrentamos hacia una comunicación de riesgo a mayor confianza mayor legitimación mayor reconocimiento y valoración de nuestra de nuestro lugar en la institución de salud pues bien esos son los marcos de oportunidad que tenemos que reconocer cuáles van a ser los mejores voceros cómo van a participar los equipos técnicos que han estado aliados una comunidad que han tenido una trayectoria de vínculo con un territorio en particular para poder ellos ser los agentes de la comunicación de riesgo etcétera porque somos porque somos muy generalistas al momento de observar los públicos yo lo he visto en mi experiencia profesional voy a hablar mucho de mi experiencia profesional creo que lo más útil para ustedes es más que mi experiencia académica así que puedo disociarla muchas veces nos encontramos lo voy a poner en otro plano en el plano de las campañas por ejemplo donde público objetivo hombres y mujeres de quién se esté pensando en como decía Juan quizás en alguna en una campaña de promoción mejor dicho de prevención en el campo de las ITS hombres y mujeres desde edad sexual activa pongamos la edad de consentimiento sexual como la edad sexual activa adulto de todos los grupos socioeconómicos en todo el país eso es el 90% de la población estoy exagerando puede ser menos en un porcentaje pero es un alto porcentaje de la población nosotros visto lo que conversamos en las primeras láminas cuando hacemos gestión de riesgo y comunicación de riesgo tenemos que volver a mirar a los públicos y orientarlos específicamente a aquellos que están más vulnerabilizados y que pueden vivir aquella amenaza y ese peligro de manera más sustantiva en el deterioro de sus condiciones de calidad y por otro lado en este reconocimiento de los públicos muchas veces olvidamos algo central que es cómo se comunican a través de qué medios con qué canales dónde están sus propios marcos de confianza para poder resolver autónomo en este lugar de agencia que conversábamos antes aquellas necesidades de comunicación en salud ya sea bajo un peligro y una relación de peligro percepción alta baja media etcétera tenemos que reconocer las prácticas con que aquellos públicos que en una gestión de riesgo son relevantes para poder incidir desde allí si una población por ejemplo como la adulta mayor aquí en Chile no tiene principalmente acceso particularmente aquella más vulnerabilizada en sectores regionales provinciales para no decir solamente el mundo rural sino que en el fondo en contextos donde la penetración de internet y el uso de internet es escaso en esa población difícilmente una campaña digital para la gestión del riesgo me va a resultar significativa la tele va a seguir siendo prioritaria porque lo consume la ve la radio sigue siendo un elemento importante de confianza si yo quiero elevar la confianza el primer punto que hablábamos en estas múltiples dimensiones la radio es el lugar prioritario en medios porque sigue siendo el medio más confiable y particularmente las redes locales de comunicación radial y eso está todo basado en evidencia les puedo mandar el estudio hecho por la universidad católica hace dos o tres semanas donde vuelve a confirmar estas trayectorias y donde lo preocupante es la penetración de las redes sociales principalmente eso lo podemos discutir al final la atención oportuna la pertinencia y la alerta temprana ¿qué implica esto? frente a cualquier evidencia que exista donde las condiciones de riesgo ¿cierto? que nosotros podemos tener caracterizadas tienen una perturbación que pueda afectar a una población ¿cierto? en específico o más bien o también general alerta temprana y la alerta temprana no es solamente salir por los medios diciendo lo que está ocurriendo que es una dimensión sino que comenzar a planificar la comunicación de riesgos en virtud de las distintas fases porque partimos con la alerta temprana y a partir de esta doble observación de peligros ¿cierto? de grado de peligro y por cierto de percepción de aquellos riesgos ¿no? un elemento que planteaba Juan también en la facilitación de salud es convergente con lo que nosotros vamos a plantear disponibilidad de recursos tanto simbólicos como materiales recursos humanos por eso es importante que esto se instale en la gestión de la APS así como Juan planteaba la alfabetización en salud como un elemento relevante en la discusión sobre los planes estratégicos ¿cierto? de la APS la comunicación en salud también debe ser y la comunicación de riesgo debe estar considerada en esa dimensión destinar recursos materiales y simbólicos esto no implica que necesitamos tener plata para hacer tele plata para hacer campañas de gran escala porque quizás pertinentemente en términos de costo-oportunidad no son pertinentes y cuando hablo de pertinencia estoy hablando justamente del reconocimiento de hechos públicos quizás la gestión de riesgos la puede hacer trabajando socioeducativamente a través de dispositivos acciones prácticas de talleres de replicadores en un modelo quizás más cercano a la educación popular o podemos establecer las redes más directas que tengamos en nuestro territorio a través de una comunicación efectiva con los medios alternativos que están disponibles para estos temas y que son abiertos para estos temas podemos utilizar los espacios propios del consultorio para la atención para la gestión de riesgo en virtud de la fase y las percepciones que hemos captado de nuestro propio usuario o usuaria podemos en el fondo incluso utilizar las vías de transporte hace un tiempo me tocó dirigir un estudio donde analizamos la relación entre el transporte esto fue para la vacunación de influenza la relación entre el transporte de las personas principalmente adultos mayores a los lugares de vacunación y lo importante es que intervenir en el espacio del paradero la micro y el consultorio en una secuencia para poder legitimar la vacunación como una estrategia que reduce un riesgo un riesgo importante para adultos mayores un peligro importante en este caso que tiene que ver con la adquisición de una neumonia después de la influenza y que puede terminar con su bien ¿no? en fin otro elemento importante si me estoy excediendo en el tiempo me disculpan soy lento entonces quizás no alcanza a pasar todo el elemento transparencia la demanda la posibilidad de construir confianza en la gestión de riesgo implica crear mecanismos de transparencia para la población no solamente por el mandato oficial que podemos tener como funcionarios funcionarias públicas a partir de lo que implica la ejecución de una ley de transparencia sino que ante todo mostrarle también a nuestra audiencia en estas distintas fases en las cuales nosotros podemos gestionar los riesgos y considerando esta doble entrada de percepción de riesgo y peligro efectivo ¿cierto? las acciones que se han tomado a cabo en el fondo las características de esas acciones los mecanismos que se han tomado para poder validar esas acciones eso es un marco de transparencia y por cierto la colaboración y la articulación entre otros actores en mi opinión uno de los déficits que hemos tenido en la comunicación de riesgo en el marco de la pandemia que me ha tocado monitorearla y hacer recomendaciones también en distintos espacios para la gestión de la comunicación de la pandemia es que ha faltado el lugar colaborador entre actores y muchas veces estos otros actores han sido antagonistas de las decisiones de la comunicación de gestión de riesgo que ha establecido por ejemplo la vocería ministerial y han aparecido como antagonistas eso es un marco complejo visto desde la audiencia porque a quien le creo tengo una confianza adquirida porque el ministerio de la institución pero tengo otro actor relevante como puede ser el colegio médico estoy poniendo como ejemplo tan validado y tan reconocido en el lugar del especialista que me presenta un escenario distinto de un error que sucede allí con la percepción del riesgo en nuestras poblaciones es altamente probable que la percepción de riesgo se ve alterada producto de esa falta de colaboración y articulación entre distintos actores se los cuento también con una anécdota que me ocurrió nosotros estábamos en la ley en la aplicación de los cedos de advertencia imagínense lo que significaba una política pública donde teníamos lo antecedente y la evidencia clara de lo que implicaba los alimentos ultraprocesados y las dificultades de interpretación por parte de la población de las tablas nutricionales se tenía que generar un mecanismo simplificado para que la gente pudiera tomar decisiones informadas sobre el riesgo sobre antes que el riesgo el peligro de consumo de alimentos altamente procesados para su propio bienestar y más encima de una situación proyectada a largo plazo con un foco con un foco en lo niño ni adolescente pero también un foco a largo plazo las consecuencias si esto no se gestiona va a aumentar las tasas de obesidad infantil aquí en Chile cuando sean adultos van a tener comodidades significativas que van a dañar cierto su calidad de vida como hemos estado conversando va a significar una mayor presión al sistema sanitario la atención etcétera pero eso afectaba a otro actor a la industria de alimentos que tenía que volver a empaquetar que tenía que con un sticker con un alto EN que en el fondo llamaba a la restricción del consumo de esos productos ¿no? y nosotros nos tuvimos que enfrentar a una situación muy difícil que mientras se estaban instalando los sellos al mismo tiempo a de Chile en su legítimo derecho la asociación gremial de alimentos y de día planteaba que la política era mala y que por lo tanto aquí la pregunta era por las porciones y no por el gramaje por lo tanto los sellos no tenían ninguna validez ¿cómo tú en un escenario de altísima incertidumbre para el espectador para tu audiencia para tus públicos ¿a quién le creo? ¿dónde deposito la confianza para poder administrar mis ediciones de compra frente a la posibilidad que puedo tener de una de una advertencia de que ese alto EN y su consumo excesivo me puede generar daño en mi vida? pues bien articulación de actores Jane no fue el ministerio solamente quien habló se reforzó allí todos aquellos especialistas el sistema internacional la evidencia extranjera que ya estaba haciendo el seguimiento de los sellos para demostrar que es una política pública pertinente y efectiva para el primer nivel que la gente reconociera que los alimentos ultraprocesados pueden tener un impacto futuro en sus condiciones de bienestar y que pueda tomar decisiones de compra informadas de la manera más simplificada todo esto ustedes lo pueden revisar en cualquier manual de comunicación de riesgo aquellos que se han hecho por universidades ¿cierto? aquellos que se han hecho por el Ministerio de Salud el Ministerio de Salud tiene uno por cierto o las instrucciones generales dentro del sistema de la Organización Mundial de la Salud ¿no? pero hay un elemento súper importante que es el de planificación y ya me estoy voy a cerrar con esto voy a ir saltándome algunas láminas en virtud del tiempo ¿no? ¿qué implica planificar comunicacionalmente? nosotros tenemos que entender que queremos un cambio cuando nosotros que tenemos riesgos y hacemos una comunicación de riesgos perdón estamos constantemente preguntándonos sobre aquel aquella variación que nosotros queremos por lo tanto una comunicación estratégica siempre estamos en un nivel organizacional siempre no podemos pensar la planificación comunicacional desde nuestra propia autonomía estamos en una relación organizacional permanente en cualquier nivel central institución compleja servicio centro de salud específico ¿no? otro elemento importante que se los comentaba antes en los temas de planificación generar la especificidad comunicativa a partir de estos ejes ¿en qué fase estamos? ¿en qué fase estamos? con respecto al riesgo ¿cuál es la relación con la percepción del riesgo? ¿cómo hemos reconocido a esa población? ¿de qué manera existen estos marcos de confianza? ¿cuáles son los recursos disponibles? todo esto da pie a un diagnóstico comunicacional y eso es importante tenerlo declarado es un análisis anticipatorio que nos permite en el fondo orientar aquellas estratégicas específicas un error en la gestión de la comunicación de riesgo es pensar que el objetivo de la organización de la política del plano del programa en sí mismos son los objetivos comunicacionales se los pongo un ejemplo aumentar la vacunación contra el SARS-CoV-2 en determinados territorios para alcanzar la meta del 80% de vacunados en la población objetivo perfecto ese es el objetivo del plan pero cuando yo lo traduzco comunicacionalmente yo aquí digo bueno pero ¿cómo está la percepción de riesgo allí? ¿qué es lo que está ocurriendo con el discurso antivacuna? ¿por qué la gente no se está vacunando? la gente se está vacunando por un tema de accesibilidad material que comunicacionalmente no lo voy a resolver eso tiene que resolver el plan el plan tiene que garantizar que el vacunatorio existe que las vacunas existan que estén disponibles ¿cierto? en tiempo y oportunidad eso no lo voy a solucionar comunicacionalmente eso es un diagnóstico para poder generar la especificidad si yo tengo esas garantías que las vacunas están que los equipos están para vacunar que efectivamente la población está en el fondo aceptando la vacunación no tiene una percepción ¿cierto? de un peligro alto al momento de vacunarse digamos que no le va a venir lo que aparecía en TikTok con lo que aparecía en la red de que esto le va a poner digamos Mercurio y no sé qué y que se van a transformar como en Iron Man más o menos que todos lo vimos todos lo vimos en las redes sociales pues bien quizás antes de incidir para poder ejecutar el plan de vacunación que es propio del compromiso de la política pública asociada yo voy a tener que generar esos marcos de confianza en una situación de en el fondo reducir la incertidumbre con respecto a la calidad de las vacunas dar mayores ganancias para aumentar ¿cierto? la aceptabilidad de dicha política y después hago efectivamente la gestión orientada en la comunicación de riesgo hacia en el fondo la aplicación de la vacuna en tanto tal ¿ya? y tendré que observarse que hay crisis también como lo podemos conversar más adelante me voy a saltar esto porque esto ya lo he dicho ¿ya? me refiero principalmente a los temas de participación ahí ¿ya? los temas de participación son centrales en comunicación de riesgo no solamente porque tenemos que observar cuáles son esas percepciones con respecto a los riesgos sino que porque requerimos que los sujetos tengan niveles de agencia particularmente cuando queremos hacer intervención de carácter social comunitario ¿ya? o para poder legitimar la decisión si fuese una decisión más macro no de una política con respecto a la gestión de riesgo ¿no? pero es importante considerar siempre objetivos a partir de esa definición de un problema comunicacional abordar un problema comunicacional en la gestión de riesgo puede ser efectivamente aumentar la aceptabilidad de la vacuna en determinada población ese es un objetivo no voy a aumentar la vacunación voy a aumentar la aceptabilidad por parte de esa población de que la vacuna le va a ayudar en su bienestar le va a permitir gestionar ese riesgo con respecto al temor que tenga en distintos grados ¿no? a ese miedo que estábamos conversando antes en función de la adquisición del virus objetivos que son propiamente comunicacionales brechas de conocimientos cambio actitudinal generación de nuevas habilidades tú por eso lo puedo gestionar de la comunicación pero si no tengo en este caso la vacuna si no tengo los preservativos si la accesibilidad a ello es engorrosa burocrática no hay procedimientos claro eso no lo voy a solucionar comunicacionalmente lo requiero de antemano ¿ya? entonces al ser los objetivos estrictamente comunicacionales ¿qué tenemos? garantizar condiciones de incidencia ya sea a nivel de reducción de incertidumbre aumento de información para colaboración la gestión de percepciones sobre el riesgo de bienestar etcétera ¿no? y eso nos permite orientar estrategias ¿no? y esas estrategias que deben ser pertinentes y relevantes frente a las distintas fases a las distintas relaciones de peligro ¿cierto? y de percepción del riesgo en distintos momentos que tienen que tener una característica dinámica como he conversado esa estrategia definirán qué mensajes qué contenidos qué propuestas en el fondo vamos a construir porque si estamos en una fase donde comentábamos al inicio la percepción de riesgo es baja y el peligro es alto tenemos que generar una comunicación en este caso masiva porque afecta a toda la población donde tenemos que elevar la percepción de riesgo y vamos a construir mensajes que estén orientados a elevar esa percepción de riesgo si el peligro es alto y la percepción es baja si tenemos peligro moderado como les comentaba con percepciones moderadas pues bien es la oportunidad de generar los marcos de alianza en fin recursos disponibles temporalidad de la gestión del riesgo observar el ciclo de aquel de aquella situación que generó el riesgo posiblemente dentro de poco vamos a tener que seguir reforzando los mecanismos preventivos básicos porque las tasas de mortalidad del virus van a bajar me estoy pensando en el SARS-CoV-2 la adquisición no por lo tanto vamos a tener que seguir reforzando los mecanismos preventivos básicos como parte de un buen vivir que ya no sea un factor perturbador la mascarilla ni usar el alcohol gel sino que sea parte en una dimensión propositiva y positiva de un buen vivir es bueno usarla es bueno lavarnos las manos es bueno tener un alcohol gel que es un cambio de sentido y eso lo tenemos que trabajar comunitariamente en fin todo eso tiene que estar marcado por esta y voy a cerrar solamente porque sé que ya me pasé y veo a Carlos que quizás me quiera cortar conflictos en el desarrollo porque porque como les comentaba no solamente conflictos en relación a que una situación de emergencia se transforme en crisis ya como lo vimos digamos en el caso de la pandemia actual sino que porque efectivamente si aparece un ministro o aparece el director del CESFAM como vocero en su localidad y el tipo aparece sin mascarilla o está en una reunión social no cumpliendo los aforos eso va a generar una crisis dentro de la misma comunicación entonces también hay que en el fondo observar en la comunicación de riesgo cuáles son esos potenciales conflictos cuáles van a ser el actuar de los voceros como algunos antagonistas por ejemplo como la antivacuna van a aparecer en las redes sociales captando públicos quizás más juvenil incluso posiblemente más desinformado en términos de lo que planteaba la primera en la mina Juan también en términos de la fake news o la desinformación en este marco también de la habitación en salud donde tenemos que hacernos cargo también de las nuevas condiciones de los algoritmos donde lo que yo consumo por redes genera una cámara de eco donde yo solamente veo lo que me entregan lo que los otros ven a partir de mis propias prácticas de consumo y eso son elementos que en el fondo tenemos que considerar me quisiera haber ahondado un poco más en planificación en fin sé que los también en otros cursos les quise dar herramientas lo más concretas posibles elementos para su propia reflexión que se van a enfrentar sabemos que cuando nosotros hablamos de comunicación de riesgo lo vemos muchas veces en el campo de la amenaza también de desastres socionaturales donde también participa la salud pues bien Chile es un país de desastres socionaturales vivimos tsunami vivimos terremotos vivimos aluviones en fin y en todas esas dimensiones también participan los sanitarios yo les invito a observar desde sus propios niveles cuáles son aquellos riesgos que ustedes ven en las poblaciones con las cuales trabajan cuáles son los principales riesgos y cómo desde allí de esa identificación de riesgos nosotros podemos construir una estrategia o una serie de estrategias que nos vinculen que permitan observar los marcos de confianza que generen pertinencia en los tipos de estrategias más específicas que vamos a desarrollar que permitan reconocer como un sujeto activo en su gestión de salud a nuestro público no una dirección lineal sino que bidireccional y viendo la dinámica la fase de lo que puede vivir cierto un riesgo que ya se ha desplegado cierto en relación a los peligros y las percepciones de esto porque son las percepciones las claves la gente solamente va a orientar el cambio no porque exista el riesgo ni porque yo tenga la seguridad que el peligro es real entre comillas la realidad es solamente una construcción simbólica y por lo tanto este es el valor que tiene la comunicación de riesgo para enfrentar desafíos sanitarios que nos van a marcar durante todas estas próximas décadas así que lo dejo hasta acá muchísimas gracias si me pasé me perdonen José Miguel realmente muy muy sólido todo lo que has planteado abre tantas tantas posibilidades de continuar acá estábamos coordinando con Nicole a ver quién quién hacía el pase ahora a Mónica Valenzuela ¿verdad? te agradecemos muchísimo creo que vamos a tener que seguir en contacto porque además quedaste en la planificación quedaste en ah hay otra parte muy importante pero se nos acabó el tiempo entonces nos dejaste a todos con la expectativa bueno José Miguel mira y sabes qué yo te invitaría que te quedes unos minutos más por supuesto me quedo hasta las 12 tengo el horario reservado así que me encantado tenemos a la profesora titular Mónica Valenzuela profesora que es además directora de la escuela de enfermería de la facultad de salud y ciencias sociales de la universidad de las américas ella es enfermera por la universidad de chile psicóloga por la universidad de santo tomás tiene una trayectoria extensísima intensa y coordina dirige perdón una de las escuelas más importantes de nuestra universidad entonces Mónica va a tratar de hacer como una una síntesis una reflexión digamos entre dos ponencias de altísimo nivel y aperturar como dice Nicole un espacio para el trabajo grupal que eso es muy muy importante en la jornada de hoy no sé si lo dije bien Nicole y le paso la palabra a Mónica Valenzuela bueno muy buenos días muchas gracias Carlos por invitarme también Nicole me da un gran gusto haber estado en esta en esta reunión y haber escuchado a los profesores anteriores que realmente nos dan una visión muy sólida y muchas luces para poder implementar lo que se nos pide y también no solamente en el ámbito de la pandemia que hoy enfrentamos sino que también en todas las problemáticas de salud que enfrenta nuestra atención primaria que estamos enfrentando como país creo que es un tremendo desafío para los que estamos en la parte de la formación y la educación de nuevos profesionales de la salud como para los que están también enfrentando estas problemáticas de salud desde la atención primaria y los que estamos sustentados y estamos con la certeza de que la atención primaria es el sustento de la salud de la población creo que es de vital importancia tener en claro y hacer sinergia en estos momentos creo que la pandemia nos ha dado varias cosas negativas pero también otras muy positivas y una de ellas es el estar en estos momentos que nos permiten la reflexión y la sinergia entre lo académico y también lo asistencial y también en lo local y también nosotros que si bien estamos adosados a un territorio creo que ustedes los que están en la atención primaria nos pueden dar muchas luces de cómo podemos formar aún mejor a los futuros profesionales para que tengan un mayor impacto y apoyo en el buen vivir de las futuras generaciones así que muchas gracias yo los quiero invitar más que yo hablar porque yo creo que ya tenemos bastante sustento en lo que dijeron los profesores durante la mañana quiero invitarlos que ustedes sean los protagonistas en este momento e invitarlos a que hagan una una reflexión y también los puedan anotar a través de unas preguntas que les vamos a hacer y puedan desde su experiencia de lo que han vivido más lo teórico que seguramente ahora repasaron durante la mañana podamos construir algunas respuestas y luego hacer una reflexión y sacar conclusiones de aquellas reflexiones que ustedes hagan creo que aquí existen personas de varios lugares de varias localidades y creo que bueno obviamente hay situaciones similares y también situaciones diversas porque obviamente hay como decía las alfabetizaciones distintas dependiendo del territorio dependiendo de la experiencia de vida y también cómo se haya comunicado el riesgo o cómo ustedes piensan que comunicarlo va a ser distinto dependiendo de las características de cada uno de los lugares donde ustedes están insertos así que voy a compartir y quiero señalarles cómo vamos a trabajar y cuáles son las preguntas que vamos a ir respondiendo voy a compartir pantalla espérame un momentito voy a aquí está mientras comparte le comparto también a José Miguel hay gente de Huachuraba San Joaquín Maipú Hualpen Tomé Penco y Petorca ¡Gracias! ¡Gracias!